La Universidad de La Laguna nos presenta una serie de fichas técnicas que al profesorado nos ayudarán en la toma de decisiones a la hora de realizar pruebas evaluatorias. Son recomendaciones técnicas sobre qué herramientas son las más adecuadas en función del tipo de examen que vamos a realizar a los estudiantes. Hay que tener en cuenta que las pruebas de evaluación deben estar custodiadas en los sistemas informáticos de la universidad. Por ello, las tareas, actividades y exámenes de evaluación que se realizan online tienen que estar custodiadas, como es lógico, por la ULL. En estas fichas verán que las herramientas que se proponen son las que la Universidad de La Laguna pone a nuestra disposición. Estas fichas surgen a partir de las indicaciones proporcionadas por el Ministerio de Universidades y a partir de ellas, las sectoriales CRUE Docencia, CRUE Secretaría General y CRUE Asuntos Estudiantiles han trabajado para proponer métodos de evaluación y los recursos computacionales necesarios para implementarlos en la modalidad online. Las universidades españolas están adoptando criterios similares a partir de este documento. Criterios, por supuesto, adaptados a los recursos informáticos que cada universidad tiene disponible. En la ULL se ha trabajado para proporcionar una guía formada por cinco fichas de cara a cubrir los diferentes escenarios de pruebas evaluatorias que podemos plantearnos como docentes. A través de estas cinco fichas y desde el punto de vista tecnológico, podrán ajustarse la mayor parte de pruebas evaluatorias online que el profesorado se plantea realizar. En las fichas se recomiendan varias herramientas tecnológicas que disponemos en la ULL. Una de las fichas hace referencia a pruebas objetivas tipo test. En su descripción nos indica en qué casos está indicada esta modalidad de evaluación. En cuanto a tecnología a usar, se propone el cuestionario de Moodle, ya que, por su versatilidad, permite configuraciones personalizadas del cuestionario según las necesidades del profesor. Además, se indican otras herramientas a utilizar en esta modalidad de examen, como tener un chat, foro o videoconferencia, como medios de comunicación durante la realización de la prueba. En la ficha se apuntan cuáles son los requisitos técnicos que deben disponer tanto el profesor como el estudiante, así como orientaciones para crear la prueba. La ficha nos menciona las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de realizar el examen, además de indicarnos cuáles son las evidencias de registro que quedarán del examen. Esta es la estructura de cada ficha. La ficha referente a prueba escrita es recomendada para realizar exámenes escritos, tipo ensayos, contestar a preguntas o resolver problemas. El estudiante puede utilizar medios electrónicos para contestar, escribiendo el texto directamente en la actividad de tarea, o enviando un documento como tarea, o incluso haciéndolo manuscrito en un papel y fotografiándolo o escaneándolo con el dispositivo móvil para después entregar el archivo en el aula virtual. Es conveniente que esta forma de operar la practiquen haciendo una prueba antes del examen, tanto profesores como estudiantes. La ficha 3 y ficha 4 son muy parecidas. Se trata de evaluar trabajos y actividades que pueden ser realizados de forma individual o en equipo. La forma de llevar a cabo esta evaluación es similar en ambas fichas, con la diferencia que en la ficha 4 se contempla la presentación y defensa del trabajo, para lo que se proponen herramientas adicionales de videoconferencia para examinar la parte de defensa. La ficha de examen oral propone aquellos escenarios que requiera evaluar destrezas, habilidades y conocimientos en directo, de modo que se propone examen en directo. En la ficha se indican las herramientas y orientaciones para realizar la evaluación, así como las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de la prueba. Todas las pruebas generarán una evidencia que es el examen que se evalúa, y sobre el que se puede actuar en caso de reclamaciones. Además, estarán custodiadas en los sistemas informáticos de la Universidad de La Laguna, cumpliendo con ello con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Teniendo en cuenta que en la asignatura que están impartiendo ya han realizado pruebas evaluatorias y realizarán otras en las próximas semanas, deberán indicarlo en las adendas de las guías docentes. Para cumplir con la normativa, debemos indicarlo en las asignaturas de segundo cuatrimestre, anuales y aquellas de primer cuatrimestre que tengan alumnos pendientes de examinarse en próximas convocatorias, tal y como nos indica el documento de criterios y procedimientos de adaptación temporal a la docencia y evaluación no presencial de la ULL. La idea es que debemos dejar registrado en un anexo a la guía el cambio de modelo de ejercicio de evaluación y la ponderación de peso de cada prueba evaluatoria. Gracias. 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 Gracias.